aviso el siguiente vídeo es apto para todo el público y chicha todo machis ojen quiere suca espero que estén bien y el día de hoy vamos a hacer la evolución de telefe de argentina desde 1957 al 2020 como ustedes saben que este vídeo lo hizo alejandro vargas latino así que vamos a empezar con este vídeo primero empezó con este logo desde 1957 hasta 1962 luego consistía que es con una parte del sol a blanco y negro diciendo y con tv ls 84 y siendo canal 11 y unas personas pronto están la gente en el cine este es el logo de 1962 a 1964 luego consistía que la palabra canal 11 en grande y con difus significa difusión contemporánea y ls 84 tv canal 11 ese es el logo de 1964 hasta mil 974 ya el número 11 se vuelve más grande y diciendo tele 11 este es el logo de 1974 a 1982 que consistía que hay dos 11 de la n diciendo canal 11 y todo en minúscula muy grande de color negro este es el logo de 1982 hasta 1984 poco consistía que las palabras canal en minúscula de color rojo y la y el número 11 se reemplaza la n de color azul este es el logo de 1983 siendo canal 11 en todo mayúscula y lo mismo ls 84 tv canal 11 buenos aires argentina este es el logo de 1984 hasta 1985 luego consistía con la la palabra canal en rojo en rojo el número 11 en rojo también y la palabra de 1984 buenos aires argentina de color azul este es el logo de 1985 a 1986 luego consistía que el número 11 se vuelve en rojo y la palabra canal 11 en rojo este es el logo de 1986 a 1989 muy similar al logo de 1982 pero ya se vuelve todo en azul todo en azul este es el logo de 1989 hasta 1990 luego consistía que es una c y con una o de color amarillo y con las palabras finales de 11 de color negro y siendo un canal 11 este es el logo de 1990 luego consistía que ya se vuelve tlf todo en mayúscula las letras grandes la tela f en azul y las letras que siguen tlf también en el mismo color en 990 al 2000 luego consistía que son tres puntos de colores uno azul uno verde verde y otro de color rojo con sombras y brillos diciendo las palabras tlf en blanco este es el logo de 2000 a 2003 el logo consistía que ya se quita la palabra tlf y las tres bolitas de color rojo verde y rojo digo azul verde y rojo con un brillo blanco y con un y agregando unas sombras este es el logo de 2003 al dominó 11 luego consistía que que las mismas bolitas y al lado que se le agrega la palabra tlf y un palito acá se le agrega unas pequeñas sombras o rayitas y hasta las cosas brillantes de color blanco este es el logo de 2011 2016 el logo consistía dos mismos punticos ya ponen la sombrita en otro lado se quita la rayita digo el brillo y siendo tlf este es el logo de 2016 a 2018 luego consistía que ya se le agrega más brillos con estos lados este lado otro lado y acá arriba y la misma palabra tlf este es el logo de 2018 actual el logo consiste que son los mismos punticos pero se quita la son digo el brillo de arriba y con los tres brillos en estos laditos y con la palabra tlf en negro bueno amigos de youtube si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal de ley like a este vídeo y activar la campanita para las demás notificaciones y nos vemos con otro próximo vídeo todo moda chis sayonara